La piel color de melón, almequillas nacaradas, la boca igual que las tunas como entre roca y morada, su voz parece un cantar, su cuerpo es como las cañas, y sus ojos son dos soles que le dan... Y fue después con la muerte de mi hermanita que yo volví a componer. En esa tristeza tan grande, yo quería que el recuerdo de ella perdurara, perdurara siempre, como tú la viste, es muy bella, era bellísima. Y entonces resolví dibujarla en esa canción, como era ella. Mi hermanita, el día que cumplió los 20 años, murió, diciendo, yo no quiero morir, no me dejen morir. Ha sido una de las penas más hondas que he tenido yo en la vida. La llevo en mi corazón, altiva como elevado, sencilla como sus fuentes, y ardiente como mi llano. La llevo en mi corazón, altiva como elevado, ella es mi sol e invierno, y mi lluvia en el verano. Porque yo no me puedo estar quieta, yo tengo que estar haciendo algo en el día, pero en la noche que reposo. Entonces, a veces vienen recuerdos lejanos de historias mías, de cosas mías, de vivencias de otras personas también. Me recuerdo de los paisajes que he visto, de las cosas bellas, y siento que me brota esa canción. Sobre todo los primeros temas, ¿no? Veo el contorno de la canción. Entonces, al otro día yo la hago. Por la noche le gusta ver mucho, pues, los noticieros y todo, y por la noche ya se empieza, en el cuarto lo tiene lleno de cosas, de libros, y tiene allá, y entonces ella empieza a corotear con todo y se acuesta como a las once, once y media de la noche, todos los días. Leonor Buenaventura de Valencia es una eterna enamorada de la vida. A sus casi 82 años de incansable actividad, sigue componiendo. Ella, una mujer vital e íntegra, se ha convertido en pieza fundamental, no solo de su familia, sino de toda su querida ciudad. La musical Ibagué, que la vio nacer un 10 de mayo de 1914. Hoy, desde que yo tenía 14 años, estoy cerca de este piano. Eso me lo regaló un tío mío, hermano de mi madre, el tío que yo más quise y más recuerdo. Doña Leonor sigue siendo la mujer bella que una vez tuvo 20 años, pero nunca ha perdido su capacidad de comunicar la realidad que la circunda y que alguna vez la llevó a componer La Guerrillera, inspirada en la violencia de los años 50. Canción que participó en un concurso y que no solamente resultó en descalificación, sino que le valió el título de subversiva. Era Dolores Contreras, una linda campesina, tenía su casita blanca de una sola ventanita, para donde todas las tardes ilusionado venía un mozo moreno y fuerte que por sus besos vivía. Dolores Contreras es el nombre ficticio, porque yo conocí esta guerrillera, era bastante joven, la conocí, no le supe el nombre. Le decían la aguililla, ella era una campesina sencilla, buena, noble, hermosa, y se volvió una guerrillera que no le importaba ni la muerte suya, ni la muerte de los demás. Porque le humillaron su familia, la ultrajaron a ella, le mataron su novio, su amor de sus amores. Entonces, ¿qué se podía esperar después de todo eso? Pero sucedió que un día, llegaron a la vereda, los heraldos de la muerte, vasallos de la violencia, y mataron a su amado, golpearon a su viejita, y quemaron los sembrados, destrozaron su casita, y ultrajaron a la niña, tan gallarta y tan bonita. Ay, 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 y yo vi a Lola Contreras, ay, 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 subiendo la serranía. Ay, 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 de sus ojos tan bellos, ay, 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 tristes lágrimas caían. Yo quiero dejar en claro, y muy en claro, que esa canción de la guerrillera la escribí para los primeros guerrilleros que sí tenían un ideal, no para la guerrilla de ahora. Los que luchaban verdaderamente, frente a frente, como se dice, y como luchan, los guerreros, con la cara destrapada, frente a frente, con armas iguales, y con la hidalguía en el corazón para el vencido. Eso, a esa guerrilla le escribí yo, no a esta. Ay, 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 y yo la que tierra de ensueños, tierra de amor y de amor, para mí no hay en el mundo nada más lindo que tú, Ay, para mí no hay en el mundo nada más lindo que tú, son de esmeralda tus vianos y tus cielos. Yo no conocía el mar, entonces se me hizo tan bello, y decía, ay, yo me robara este mar para llevarle un pedacito a Ibagué, porque él es perfecto y lo único que le falta es un pedazo de mar, porque el mar es muy bello. Y entonces me dio como pesar, y como por consolar a mi Ibagué, de que no tenía su... por consolarme yo, me imagino, ¿no? Entonces, de que no tenía esa belleza natural, entonces yo le escribí y lo consentí en esa canción. Leonor Buenaventura de Valencia ha dedicado más de media vida a la formación y dirección de los coros infantiles del Conservatorio del Tolima. Su incansable labor la han convertido merecidamente en la mujer más importante de la capital tolimense en el campo de la cultura. Su ciudad la ha nombrado con el mejor de los títulos que otorga el espíritu y el corazón. Ella es la novia de Ibagué. Bueno, Leonor Sita, Manaventura de Valencia, es la novia de Ibagué. Es la mujer que le ha compuesto múltiples canciones a todo lo que tiene que ver con el paisaje, con las mujeres, con la historia. Nosotros la hemos designado como la alcaldesa cívica de la cultura y de la música, precisamente como un homenaje a ese valor tan grande que ella tiene para la cultura nuestra. Y quisimos hacerlo para reconocer en ella precisamente el valor de todos los maestros colombianos y sobre todo hacérselo en vida, porque a las personas hay que rendirles un homenaje cuando todavía están en su plenitud, con todas las capacidades dispuestas para seguirle cantando y componiéndole música a Ibagué y a Colombia. Ella lo ha seguido haciendo. Sí, todavía, todavía compongo. Sí, he escrito últimamente muchos poemas para niños, canciones infantiles que ellas las puedan cantar, que las comprendan, que no canten cosas que ellos no entienden. Y me he dedicado mucho a los niños porque así se forman los niños, por medio del juego, de los cuentos, de la canción. Es una de las pocas compositoras que vienen de una estirpe musical y poética. Su abuelo José Joaquín y su padre Juan Nepomuceno Buenaventura fueron poetas e intérpretes de la guitarra. Por eso desde muy temprano entró al conservatorio y de alumna pasó a ser su directora, logrando que el muñequero, coro de niños de Ibagué, se convirtiera en uno de los más importantes del país. Leonor Buenaventura de Valencia acostumbra a visitar a los nuevos pupilos para hablarles del maravilloso viaje que han empezado a emprender a través de la música. A ustedes también, hoy me los llevo en el corazón. Gracias. Pero hay una cosa fundamental en ella, me parece a mí, que quiero destacar, y es su labor como maestra, como profesora. Ella se ha dedicado, se dedicó muchísimo realmente a la juventud y especialmente a los niños, tanto que inclusive llegó a extractar eso dentro de un cancionero sumamente hermoso que fue editado por el Banco de la República. Y sobre todo, en la composición musical viene a destacarse como la única, dijera yo, compositora que se ha acercado tanto al paisaje, al alma tolimense, a la cultura tolimense, al folclore tolimense, y a todo lo que signifique nuestra música. ¡Vámonos pa' Tolima, compadre! ¡A dentro, mejor! ¡Eso! Llegan todos a Tolima, a la fiesta de tu club, Llegan todos a Tolima, a la fiesta de tu club, para disipar las penas y alegrar el corazón, para disipar las penas y alegrar el corazón, a que reina la alegría, hay música y buen humor, que tome la ni más dulce, la mixta es la mejor. ¡A cantar, a gozar! A la fiesta de Tolima, ninguno puede faltar, a la fiesta de Tolima, ninguno puede faltar, a cantar, a gozar, a la fiesta de Tolima, ninguno puede faltar, a la fiesta de Tolima, ninguno puede faltar. Ese sanjuanero, no le puse un nombre especial, pero ese sanjuanero es una invitación al festival folclórico que se hacía entonces en una forma muy linda y se traía la muestra de todo el folclor y toda la idiosincrasia del pueblo de Tolima. Entonces es una invitación al festival. Sus creaciones han sido interpretadas por destacados músicos, pero ella solo ha podido grabar un disco, hoy solo reciente no haber dedicado el tiempo que necesitó para cantar sus propias composiciones. Cuenta llorando en su flauta que una linda calentana vivía como una diosa violabando una mañana y desde entonces no vive porque al decirle su amor ella se rió de veñeosa y le robó el corazón. Cuentos sobre el moán. El moán, los campesinos aseguran que ellos lo ven. Es el padre del río, es el rey de las aguas, es el rey de las aguas en Colombia. Esa es la tradición, pues, indígena. Y allí dicen que lo han visto. Y había una señora campesina trabajando en mi casa, había dejado a su familia en purificación. Por eso dice la canción Allá en purificación, a orillas del Magdalena. Entonces, allá vieron el moán y perseguía a una de las hijas de esa señora, una campesina muy linda, se llamaba Bernarda. Y tuvieron que traerse la niña para Ibagué porque tenían miedo que se la llevara el moán. El moán, ella la perseguía, no pudo volver a lavar la ropa en el río, pero sin embargo el moán se iba a tocar una flauta de caña allá al pie de la casita de los campesinos. Entonces resolvieron traerse la niña, se la trajeron para la casa y allá quedó con nosotras porque le temían al moán. Eso dicen. Yo hasta creo que el moán existe. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo en todas esas fantasías de mi pueblo. La permanente actividad siempre se ha sumado a su esencia femenina y ahora a la ternura propia de una abuela. Nunca dejó de lado su familia. Combinó sabiamente su profesión de música con la de esposa y madre. Se casó a los 24 años con el tenor Gonzalo Valencia, con quien vive hace 56 años, unidos también por una mutua admiración a sus talentos. Fue solista en el coro del Tolima y le dio gloria a Ibagué con su garganta por todos los sitios que recorrimos nosotros con los coros. Fuimos a Europa, fuimos a Centroamérica y aquí en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia se oyó esa voz maravillosa. Él le regaló al Tolima ese tesoro de la voz. Hoy vive también rodeada del cariño y la admiración de sus nueve nietos, quienes no solamente ven en ella a la abuelita, sino a la gran compositora. Etna Rocío, a los 19 años, sigue sus pasos. Es una destacada pianista de música clásica. Así se prolonga el sino creador de los Buenaventura. Sí, esto es lo que he heredado de mi abuelita, ese amor por la música, por el arte. Sí, yo hago mis canciones, estudio también música. Quisiera llegar a ser buen músico y compositor. Para nosotros la casa de mi abuelita es un templo de paz, de tranquilidad, de esa luz que nos da ella, esa dulzura y Dios está ahí permanentemente con nosotros. Y a mí me encanta llegar a la casa de mi abuelita de Bogotá, a uno de ese frío y de esa cosa tan horrible que es Bogotá. Llegar a la casa de mi abuela es... Perdón, abuelita. A ella no le gusta que le digamos abuela. Y aquí está tu maestro, la misma firma en la loza de tu tumba. Continuadora de la obra de su tío abuelo, el maestro Alberto Castilla Buenaventura, compositor del Bunde Tolimense y fundador del Conservatorio del Tolima, Leonorcita continúa trabajando por la institución. A sus 82 años orgullosamente reconocidos, sigue creyendo, como en el año 55, cuando escribió La guerrillera, que es una obligación del compositor decir la verdad y denunciar con canciones los temas que afectan a Colombia. Café suave de Colombia, de mi Colombia adorada, es tu aroma delicioso y tu sabor como embriada, en la piel de sus morenas ha dado una pincheada, y de tus frutos maduros llevas la boca pintada. Quiero suplicarle al gobierno que le ponga cuidado, que le ponga atención al café. ¿Cómo vamos a olvidar que esos cafeteros, que ese café es el que nos ha dado la libertad económica que nos ha sostenido por todo el tiempo y que ha ocupado miles de manos campesinas que con amor han querido ayudar al progreso de Colombia? No podemos dejar los cafeteros así, lejos, como si no existiesen. Tenemos que ponerles todo el cuidado porque los cafeteros son Colombia. Café suave de Colombia, de mi Colombia adorada, es tu aroma delicioso y tu sabor como embriada, en la piel de sus morenas ha dado una pincheada. La lluvia es la niña de vestido blanco, que viene sonriendo y a veces cantando, la lluvia es la niña de vestido blanco, que viene sonriendo y a veces llorando. Cuando viene alegre, recorren los ojos y besa las flores, y besa los prados, juega con el aire, no envuelve en su manto, no evocan que el día. He sido feliz, que más que tengo mi pueblo, mi gente, el amor de mis hijos, de mi gente, y que estoy llena de amor para todas las personas que encuentro en mi camino porque soy tan de buenas que nuestro Señor no ha puesto en mi camino, sino gente adorable y perfecta. Entonces, yo no tengo cómo pagarle eso. Y he sido feliz, feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!